¡Perdió su cuenta mi amigo Bochito! Lomito, ¡ayúdame! ¿Estás viendo que estás bien bote y le juegas al verga, güey? ¿También tú? Ja, ja, va, te la de una oportunidad, pero nunca recuperarás su cuenta, y menos con ese cuernudo manco. ¿Cómo te atreves, güey? ¡No le digas así al Bochito! Te dijeron a ti, Menzo. Ah, ¿cómo te atreves, chamaco? ¡Te voy a meter el cacho! Uy, esperemos acierto, ¿eh? Quiero ver, ¿eh? Chicos, por favor, suscríbanse y comenten si quieren que Venado me ayude a recuperar mi cuenta. ¡Qué trancita por su pancita, güey! Yo soy el Venado, su tóxico favorito, güey. Y bueno, el día de hoy nosotros vamos a ayudarle a recuperar su cuenta, mi amigo el Bochito. ¡Lomito, por favor! ¡Ayúdame a recuperar mi cuenta! Y bueno, mancho, salcheles, si ocupas tu cuenta, porque aquí te ves más bochito. En verdad estoy triste, no me da risa. ¡Ah, me sé! Bueno, ya. Bueno, ve que este ganó la cuenta un criminal verificado. Y la verdad, él es muy bueno. No te preocupes, yo estoy más bueno todo, güey. Rico. Espero y así sea, Lomito, porque si pierdo, me tengo que retirar. ¡Está calamar, no te extraña! ¡Por Dios, tengo miedo! Hola, Bochito, ¿me recuerdas? Ya volví por tu última apuesta, pero no vengo solo. ¿Cómo que no vienes solo? Mira con quién vengo, se te hace familiar. ¡Eres un monstruo! ¡No, mi cuenta! A ver, o sea, o sea, ¿cómo, güey? ¿Hacia ahí está tu cuenta, bot? ¡Eres un reverendo, pendejo! Espérate, es... ¡Es él! Obvio, soy yo. ¿Tú también vas a querer perder tu cuenta después, o qué? ¡No he hecho un clinkling balado, güey! ¡No, bebé, güey! De seguro es un bot como él. ¡Mira, verdeosito! ¡Te voy a dar tu acomodón de trepasos, güey! Recuerda que si no ganas, el boxito se retira y ya no va a hacer más videos, ¿eh? Así que espero ganes. ¡Dale, creer, creer, la pichizada, güey! ¡Dale, ad inválidos! Mis seguidores y yo confiamos de que el team boxito va a recuperar su cuenta. Así que entre más likes tenga este video, más motivación va a ser para el Rey Lomito. ¡Vamos, chicos! No olviden dejar su gran like y suscribirse para que me den suerte, chicos. Ok, perfecto. Ya estamos aquí y ya saben qué voy a hacer. Voy a toxiquear en el chat. ¡Soy malvado, güey! Así que crearon la sala y aquí tenemos a Rey Lomito que va a representar al team boxito. Todos confiamos en ti, Lomito. Y se empezaron a toxiquear en la sala. ¡Vamos, Lomito! ¡No te dejes! ¡Contesta! ¡Me llevo a la burger, puse! ¡Me meteré los cachos! ¡Ay, no sé si estoy riendo! ¡Estoy llorando! ¡No puede ser! ¡Me voy a despedir de mi cuenta! ¡Muy, uy, 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 uy! ¡Estoy nervioso y eso que yo no voy a jugar! ¡Empezaron la sala! ¡Vamos, Lomito! ¡Todos los team boxitos están confiando en ti! ¡No puedes perder! Emotiza, emotiza, oigan, y si algo que Adrián se pierda su cuenta y se retire del frío, güey Sería un giro en la trama muy, muy, muy interesante, güey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Espera, aguanten, 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 para, creo que vi algo muy ¿Qué? Es el antilomito, güey ¿Tú eres el campeón, güey? Eh, lomito, ¿qué estás haciendo? No es gran momento para ser emotes, lomito, ¿qué estás haciendo? Esto es fácil, güey, no manches, güey, viéndose a mi pincha abuelo, perro que labra no muerde, güey ¡Ay, ay, este pincha perro se muerde! ¡Ay, ay, ay, no! No, le dio todo rojo Es que, se me subió el pin, güey Sí, sí, fue eso, eso, güey Estoy parado, güey, van a sentir el trueno, güey, se de paro con Emote, chicos Ahorita van a ver, voy a... A la vez, espérate A ver, Emote, ¡me lleva a la burger! No, 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 no Sí, vamos, lomito, todos estamos confiando en ti Ya le bajaste un poquito de vida Ya me cansé de estar buena onda, vas a ver por qué me dicen el rey del beautiful, perro Ahora le voy a hacer mi mero escuinkle menso ¡Buena, lomito! Tiene la siguiente ronda, creo que el lomito ya está un poquito más confiado ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, deja mi cola! ¡No! ¡Me dio parado! Vamos a ver qué tal le va la siguiente ronda a rey lomito, vamos No manches, ya se pasaron de burger ¡Perfecto, un rojito, chicos! A ver, relámpago, ven pa' acá, espuinkle menso Voy a que me ocupé la skin, güey A ver, perfecto, ahí está Poco a poco le bajamos vida, güey ¡Y chúpalos, güey! Ya valió burger, mande, ya me activé ¡Perfecto, un casi todo rojo! Ok, yo creo que sí le bajé mucha vida Esperamos, ahí está, ahí está, un todo rojo, chicos Con cuidado, chicos Oye, pero ¿por qué no se va la burger? ¡Ya vete a la burger, no! Ahí está, todo a pecho Ey, ¿por qué no se va la burger? ¿Qué onda? No manches, ¿no le contó? A ver, despacio Ahí está todo, vaya, suave, mire, espuinkle ¡No! ¡Uy, tantos pinches idiomas! Nomás aprendes a burgazos, güey ¡Vete a la burger, órale, güey! ¡Saludame al jebus, güey! ¡Ven pa' acá, espuinkle menso! ¡No! ¡No, me llevo a la chinga! Te tengo una sorpresita ¡Oye, perro! Yo también puedo jugar así Emotiza, güey ¡Ah, no manches, güey! ¡Es la última ronda! ¡Es lo más importante, chicos! Siguen avanzando Buena defensa por parte de Rey Lomito Se va algo tocado, pero todavía tiene la actitud Ya no tiene casco Lo que sí tiene es el poder La intensidad para levantar en alto El nombre de TRM Adrián lo está intentando ¡Avanza! ¡Velocidad puesta! Intenta tener algo de distancia Veamos cómo Daniel Intentaba disparar No logrando conectar Está a 150 de vida Daniel Se empieza a meter Botiquín con el Alok, quiere recuperar los puntos de HP, Rey Lomito ya está a 310 de vida, tienen algo de distancia, momento de calma, intentando recuperar el HP que han perdido en este enfrentamiento, última ronda, no hay presión Rey Lomito, pero tienes que sacar todo el nivel, empieza a buscar por donde llegarle a Daniel, no se ha dado cuenta, pone la pared, revelando la posición, Rey Lomito lo tiene, Fretex dispara, no logra conectar, Danielito demasiado presionado, ninguno de los dos tiene casco, Rey Lomito esperando el momento de actuar, se pone a matar unos pocos de pájaros, no logrando aniquilar al enemigo, el defecto no le agarra, pero sabe que puede aniquilarlo, velocidad activada, dejando que se le acerque por la parte trasera a Daniel, se está comiendo la trampa, se está quedando en contra de la zona, recibe daño, está a 300 de vida, Daniel dispara, no logra conectar, esperando el momento preciso para disparar, Rey Lomito logra conectar a la cabeza, vamos a ver quien se lleva la victoria, una zona demasiado cerrada, 123 contra 500 de vida, Rey Lomito demasiado intacto, última zona, lo tiene de frente, quien se la lleva, es Rey Lomito. Buenísima, yo siempre copié el telomito, se llevó el bulla. ¡Ay, la verdad, ven, qué mentira! ¡Ay, la verdad, pensé que iba a perder! Por confiarme, solamente por eso perdí. La verdad, la jugaste muy bien. Bueno, Boxito, ganaste el PVP. ¡Ay, ya, güey! Logré recuperar tu cuenta, güey. He jugado, pinche c***o. Le ganaste si toca darte la cuenta del Boxito. ¡Es hora de que le devuelvas la cuenta! ¿Dónde está mi cuenta? No la veo. ¿Es lo que creo que es? ¿Será que esa es mi cuenta? Con lo que gusten, no tener. Hola, soy el gatito, suscripciones y vengo a traerles los saludos. Un saludo y un abrazo para toda esta gente que está saliendo en pantalla. Es gente que se está suscribiendo al canal y ve los videos que dan like. Gracias por vernos, ya que con las ganancias mi amo me compra mi comida. Si no estás suscrito, suscríbete. Gracias, te quiero mucho. No olvides tomar agua. Si quieres salir en un video y ser saludado, o sigue a mi amo en su Facebook personal. Y YouTube verá. Ahí publica los saludos. Un saludo especial a esta personita, pues compartí el canal. ¡Qué jefe! Sigan a esta personita en sus redes sociales. ¡Gracias por ver el video! Sigan a en sus redes sociales. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver este video! Gracias.